Todo procedimiento médico tiene unos efectos secundarios. Entonces, nosotros, que estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados a ver niños y adolescentes que un día tienen una cosa y al día siguiente tienen otra, hemos aprendido a no precipitarnos, a la importancia terapéutica que tiene la espera. Y solo cuando estamos seguros y muy seguros de algo, proponer algún tipo de intervención que tiene esos efectos secundarios. Por lo tanto, ese periodo, ese tiempo refractario de espera, de escucha, de estudio, es fundamental y el precipitarnos a hacer las cosas, solo va a atraer en el futuro personas que se van a sentir enormemente desgraciadas por tomar elecciones que en su día les parecieron muy positivas y luego no lo fueron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!